otra vez más embarradas de ministros esperan así como van las cosas después de un mes que haya más lapsus que haya más equivocaciones que haya más errores y de los ministros del gabinete dado todo lo que ha sucedido ya sabemos que en estos grupos de ministros que se llaman holandas y que la andan holandas embarrando la andan cagando estos ministros holanda catrascas que andan de cagada tras cagada como la ministra irene vélez del ministerio de minas lo mismo que alfonso prada que también sale con charadas raras a veces el mismo álvaro leyva que ha salido con algunos comentarios que a la gente no solamente la oposición las pone a brincar y a rabiar y a hablar de esto sino también lo pone a pensar a un hijo dice ve que lo que está pasando no estamos comportando cómo se comportaban ellos cuando estaba en el poder la cosa era de cambio no de cambiar y el cambio también tiene que ver con eso con la forma de comunicarse con el pueblo y no porque entonces son los que nosotros votamos y lo que nosotros elegimos entonces le vamos a aguantar cuánta pataleta hagan cuánta embarrada hagan cuánta cagada hagan todos se lo vamos a estar aplaudiendo con el jopo y aplaudiéndose con las nalgas si no vamos a tener espíritu crítico y espíritu de señalar con el de dos y sabemos que la oposición está haciendo lo imposible porque estos ministros siempre queden mal ante el pueblo si sabemos que la oposición tiene los medios de comunicación masivos de su parte pero también sabemos que nosotros no creemos en esos medios o por lo menos yo no sé si usted se pone a verle ahí las tetas a vicky dávila o la colchona que tiene yo no sé que usted está ahí en mangualá o que le dio vicky dávila o que le dio maría andrea nieto o que le habrá dado dar si cuina huevo de culo yo no sé usted sabe muy bien que ya esas personas no son de confiar en el ministerio o será que juan dio alvira la tiene más grande el man el mandón o luy carlos vélez o nuestro morales la menea sabroso que a usted le encanta que se la menea viendo y escuchando los programas de estos animales que ya sabemos que están en contra del gobierno entonces mis queridos amigos se esperan más embarrados usted cree que sólo que siguen el gobierno de petro gobierno de escándalos de chismes de dimes directes de memes y de pendejadas será ese el progreso y el cambio que queremos para colombia pues ahí está ahí está para que usted comente y también voten si cree que este este es el camino a seguir si esta será la hoja de ruta ahora en adelante y durante los próximos cuatro años ministros haciendo el oso en congresistas echándole vaina a través del twitter de las redes sociales haciendo comentarios en sus páginas personales y en sus en sus perfiles si vamos a estar nosotros los youtubers defendiendo todo el tiempo hay que la ministra inteligente no es que el ministro lo hace bien no es que esto no les prepara y si no no esas son comentarios uribistas no es que no es que sabe bastante hay que sabe mucho no el estudio en armar esas son vainas del pasado si vamos a cambiar entonces señor petro vamos a cambiar estos ministros que están empañando su labor o que parece que no están bien perfilados o están bien ubicados en lo que usted necesita en esa cartera determinada si hay que revisar el gabinete revisé lo desde ahora no de más papaya señor petro porque se están sintiendo aromas y extraños se están sintiendo síntomas extraños de cosas que no queremos ver en colombia sí y esto significa que polarización echarle leña al fuego hacer ver que su gobierno vale verga y eso es lo que nosotros no estamos no lo que no queremos ni esperamos a estas alturas del partido si se sabe que lleva un mes usted un mes no va a cambiar nada eso lo sabemos somos personas inteligentes nosotros no somos brutos de creer que usted ya en un mes va a cambiar el país pero si hay que empezar a tomar ciertos correctivos y hay que jalarle vea la sonrisa del tigre y a estos ministros porque ya están hablando mucha paja y lo están dejando mal no vamos a estar repitiendo las embarradas y de niveles está que está aquí no vamos a estar repitiendo las embarradas mostrando todo el tiempo estos vídeos y dándole leña al fuego y metiéndole el palo a la rueda y me incluyendo le el culito al bebé para que llore no eso no vamos a hacerlo aquí pero si estamos exigiendo humildemente al presidente de la república y a quien concierne este tema que los ministros tienen que ya callar hablar menos y hacer más y dejar tanta propaganda y tanta vaina porque de verdad no están llevando a otra etapa del país que no queremos un país que parece que fuera un país chino si un país que no va ni para ante ni para atrás como el chino vivían ni fu ni fa si país ahí que está realmente paquidérmico que no hecha ni para adelante ni para atrás como dice en la canción no se define no tiene norte no tiene rumbo y eso es lo que no queremos que se proyecte entre la ciudadanía porque esos mismos que votaron por usted mi querido presidente podría salir a marchar y a quejarse porque no le ven cambio a la cosa que fue lo que nosotros estábamos exigiendo para colombia